¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal, no soy chef y algo más. Hoy vamos a preparar para todos ustedes algo muy especial y muy económico. Señoras y señores, chilorio de pollo. ¡Comenzamos! Vamos a empezar a preparar nuestro guiso para nuestro chilorio. Vamos a agregar cuatro chilitos chipotles. Ahí ustedes pueden agregar lo que quieran. Ya como les he dicho muchas veces, yo soy adicto al picante. Ahora vamos a agregar un tercio de cebolla. Agregamos nuestros dientes de ajo. Estos van a ser tres. Ahora agregamos dos tazas de caldo de pollo. Vamos a agregar también una lata de tomates ya pelados. No se preocupen si los encuentran. Así dice ya tomate pelado, así que vamos a agregarlo. Y vamos a agregar un tercio de taza de puré de tomate. Vamos a agregar también dos cucharadas de vinagre blanco. Una cucharadita y media de caldo de pollo en polvo. Agregamos media cucharadita de sal. Y ahora agregamos media cucharadita de orégano. Media cucharadita de azúcar. Esto es todo. Vamos a tapar y vamos a licuarlo. Vamos a poner nuestro sartén en fuego medio y vamos a agregar muy poquito aceite. Creo que así es suficiente. Vamos a esperar a que se caliente un poco el aceite porque aquí vamos a verter el guiso que vamos a hacer para nuestro chilorio de pollo. Así que vamos a dejarle aproximadamente un minuto, un minuto y medio y ahorita vertemos nuestro guiso. Bueno pues ya pasó nuestro minuto y medio y ahora sí vamos a agregar nuestro guiso. Como siempre les digo vamos a hacerlo con mucho cuidado, no se vayan a quemar. Y ahí vamos. Vamos a moverle tantito. La verdad que esta es una receta bastante rápida. Podría decir que hasta económica. El chilorio es un guiso que a mí de verdad me gusta mucho. Creo que soy muy glotón de verdad como de todo. A excepción como ya saben de mis amigos del mar que la verdad que no me gusta nada porque me hace mucho daño. Oigan les aviso que ya estamos preparando también nuestros tutoriales para el mes patrio. Para los que son de fuera y no son de México nosotros celebramos en septiembre nuestra independencia. Entonces ya estamos preparando algo muy mexicano para esas fechas. Y bueno continuando con la receta vamos a dejar aquí hasta que nuestro guiso esté hirviendo. Vamos a dejarlo así sin taparlo aproximadamente unos 5 minutos y ahorita regresamos para ver que esto ya esté listo. Bueno pues podemos ver que ya nuestro guiso está hirviendo y ahorita lo que vamos a hacer es agregar nuestro pollo. Vamos a agregarlo con mucho cuidado como siempre digo. Vamos a mezclarlo. Ay este huele bien rico eh. Este guiso el chilorio igual lo pueden hacer con cerdo. De hecho creo que la receta tradicional es con cerdo. Pero ya la voy a hacer en otro video. Ahorita lo voy a hacer de pollo porque la verdad es lo que tenía a la mano. Vamos a seguir mezclando que quede bien mezclado esto. No sé si por la cámara logren ver el color pero vean que bonito rojo tiene esto. Tiene un rojo muy bonito de verdad y nombre. El olor de la cocina. Esto huele delicioso. Ya terminé de revolver y ahora vamos a taparlo. Vamos a dejar aquí aproximadamente espero que pasen unos 20 minutos. Pero el secreto es hasta que se consuma el líquido de nuestro caldito. Ya una vez que esté ya consumido entonces vamos a apagarlo y lo vamos a retirar porque vamos a servir. También lo que vamos a hacer ya antes de que se me olvide se me estaba pasando es decirles es que vamos a ponerlo a flama baja. Bueno y pues lo dejamos aquí y ya en un ratito regresamos. Bueno mi gente pues ya pasaron como 25 minutos. Yo les dije 20 pero pues esto ya está listo ya se consumió nuestro caldito. Bueno pues como ven tampoco no se ve delicioso. Y ahora sí vamos a despedirnos. Bueno pues vamos a probar qué tal nos quedó. Vamos a servirnos una tradicional tortillita. Un taquito. Para los que son de fuera de México lo pueden hacer con algún pan. Pan blanco. Una tostadita. Y pues vamos a darle. Así que señores que tengan ustedes muy buen provecho. Con permiso. Bueno mi gente bonita pues todo lo bueno tiene que terminar. Y hasta aquí este tutorial del día de hoy. Recuerden que si el video les ha gustado acompáñenlo con un me gusta. Déjenos sus comentarios aquí abajo. Todos los ingredientes están en la descripción del video. Suscríbanse al canal en el botón rojo que dice aquí suscríbete. Y recuerden activar la campanita de notificaciones. Para que les lleguen a todos ustedes los videos nuevos que acabamos de subir a este su canal. Por aquí les voy a dejar nuestras redes sociales para que también nos sigan. Y por ahí también nos manden sus videitos o sus fotitos que tomen de las recetas que preparan de este canal. Yo soy Carlos y nosotros nos vemos para la siguiente. Háganme el gran favor de ser felices. Por favor cuídense mucho. Dios los bendiga. La cocina tenia es para hombres. Adiós. 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 Adiós.